Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Es la tormenta dentro de mí Atravesando mi condena y mi sentir Un buen pasado Un mal final En esta historia que en mí siempre quedará Atravesando el tiempo Te puedo ver Atravesando el tiempo Otra vez me perderé Solo recuerdos En soledad Como fantasmas Atravesando el tiempo Atravesando el tiempo Otra vez me perderé Una y otra vez Se un río con pasión Una y otra vez Me escapó Atravesando el tiempo Te puedo ver Atravesando el tiempo Otra vez me perderé Atravesando el tiempo Te puedo ver Atravesando el tiempo Otra vez me perderé Atravesando el tiempo Otra vez me perderé Atravesando el tiempo